Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A las noticias, el día de hoy, luto en la música, en especial en la música ranchera que se escucha mucho en todo el mundo, en especial en México. También aquí en Colombia se escucha mucho Vicente Fernández. Hoy, 12 de diciembre del 2021, fallece uno de los ídolos de la música del pueblo, Vicente Fernández. Esto dice en los principales diarios de todo el mundo. Atentos. Y bueno, esto dice Telemundo. En su página principal, en su portada, muere Vicente Fernández, el ídolo de las rancheras mexicanas. Conocido como El Charrito de Hueteatán, el artista fallece a los 81 años tras pasar 4 meses hospitalizado por una caída en su vivienda que le causó un trauma cervical. Y el diario CNN en español dio así la noticia del fallecimiento de Vicente. Última hora, muere el cantante mexicano Vicente Fernández. Estoy sin victos. Páginas deportivas. Paran un segundo para darle un homenaje a Vicente Fernández. Y esta popular frase seguirá siendo el rey desde 1940 entregándonos lo mejor Vicente Fernández. Y así ha titulado Fox por la noticia de Vicente Fernández. Fallece a los 81 años Vicente Fernández, el último ídolo de la música ranchera en México. Esto ha dicho la página oficial de la selección mexicana. Y seguirá siendo el rey. Gracias por tu música y por la voz que siempre acompañará a todos los mexicanos. Descansa en paz Vicente Fernández. Esto ha dicho Florinda Mesa, así es Doña Florinda. Como ven la página es verificada, lo pueden mirar en Twitter. Y ha publicado esto en su Twitter. Mexicano, hasta la médula. Murió el 12 de diciembre y que la Virgen lo reciba y lo lleve al cielo. Descansa en paz Vicente Fernández. Con esta linda imagen con la Virgen de Guadalupe. Y Vicente Fernández, bastante joven. Incluso hasta el presidente de Colombia, Iván Duque. Como ven, página verificada. El arte y la música de Latinoamérica están de luto. Vicente Fernández fue un verdadero genio del folclor y la música de nuestra región. Su partida nos duele. Un legado está vivo por siempre. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo mexicano y con todos sus seres queridos. Y bueno amigos, yo me despido por el momento. Miles y miles de posts acerca de la muerte de Vicente Fernández. Bindémosle un pequeño luto a este gran artista de México. Que se escucha mucho aquí en Colombia, por cierto. Cultura colectiva. Y me despido con este Vicente Fernández. Finalmente grabó más de 70 discos. Participó en más de 30 películas. No dejaremos de aplaudirte, chente, amigos. Si es la primera vez que estás acá, suscríbete y dale like al video. Chao, chao. Chao, chao.